Te ofrezco un amor mañanero Te ofrezco la azul del cielo, mi paz y mi consuelo en tus horas de soledad Te ofrezco un amor mañanero, que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo, que más yo te puedo dar Amor del bueno y que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del bueno y que no se pierde del tiempo, es puro sentimiento, lo que te puedo chutar Amor del bueno y que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del bueno y que no se pierde del tiempo, es puro sentimiento, lo que te puedo chutar Amor del bueno y que no se pierde del mal Te ofrezco mi monte virgen, para que pueda sembrar Tu amor que se despiste, al beso que me diste, que te quiero enamorar Te ofrezco un amor mañanero, que despierta con tu andar Te ofrezco mis sueños, mis alas en vuelo, que más yo te puedo dar Amor del bueno y que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del bueno y que no se pierde del tiempo, es puro sentimiento, lo que te puedo chutar Amor del bueno y que no se lo lleva el viento y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del bueno y que no se pierde del tiempo, es puro sentimiento, lo que te puedo chutar Amor del bueno y que no se pierde del tiempo, es puro sentimiento, lo que te puedo dar Amor del bueno, píselo Llega el ritmo, que se ve Va porque no se puede borrar Amor del bueno, que no se queten En el puro sentimiento Lo que te puedo ayudar Amor del bueno, que no se lo Llega el ritmo, que se ve Va porque no se puede borrar Amor del bueno, que no se queten En el puro sentimiento Lo que te puedo ayudar Si, 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 bueno Amor del bueno Si, si, bueno Amor del bueno Ahí es que prende ¡Ay! Bueno, amor del bueno Bueno, amor del bueno Bueno, amor del bueno